Hola y venimos a un episodio de Zelda Ocarina of Time En el episodio anterior Llegamos aquí a esta caverna Y en este episodio posiblemente la acabaremos Y Navi nos hablará Creo que hoy no tiene tantas cosas que decir Ok, si, después de hacer mi mensaje de subir El video equivocado Dios mío, bueno Lo que deben de hacer aquí es lo siguiente Bueno, eso no Ok, si vienen para acá Si les falló eso, pues se traen otra bomba Eso, maldito, veamos Los obvio Ok, vamos Ahora sí Pasamos por aquí Malditos Si yo les hago así ya Son Ok, ahí nos van a salir más Pero se meten O sea O sea, que les hagan así Ok Vamos a cargar Si, que pensaban que hoy no iba a subir video Pues no Aquí está su video Porque Posiblemente solo suba de Ocarina of Time No lo sé Posiblemente solo Si no, ahí está el canal Posiblemente sí, solo suba de Ocarina of Time No lo sé Ah, sí, por cierto Ya conseguí todos los Hay de Ocho esculturas La Rubigoron Ya, todo lo tengo otra vez Después de pasarme otra vez Ocarina of Time Dije Muere Bueno, no lo he dicho Pero bueno Como sea Si, batallo mucho con esto No lo sé por qué Ay, mini jefe Esta música es impresionante Hasta la de las mini batallas Es impresionante Ok Ven Ven, 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 ven Maldito Muere, 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 muere Necesito que mueras Lo necesito Ok Vamos Por aquí está Ojalá que ahorita venga Ahí está Jaja, ni me di un golpe Qué menso Ok Vamos Otro, otro, otro Ya, ya muero, muero, muero Va a morir en esta Yo lo sé Muere, ja Lo sabía Ya casi nos acercamos al último calabozo de esto O sea Ya casi Y después ya nos vamos a ver La verdadera historia Impresionante Ok Entonces Mal paso Darle prisa Esto todavía no lo podemos abrir Así que no lo intenten Necesitamos Necesitamos Paras de cu Ok Ahora sí Lo que tenemos que prender Prender Hacer es prender todas las antorchas Vamos La La Me ataca el sucio y asqueroso La Ok En el video Porque ellos Había hecho uno antes Uno de estos Que pasaba la cavernada Dongo Ya lo había hecho Nada más que Se me perdió Y pues Lo tuve que volver a hacer Ok No agarraré Ni mapa Ni nada Porque Yo digo que No los Utilizaremos Ah Creo que está el compás No lo sé Pero no hay Una escultura Así que Allá ustedes Acá está el compás Y el mapa Estaba por allá Manden a B Es que hoy estuve Muy ocupado La verdad No pude subir Tantos videos Con decirles Que esto lo estoy grabando Casi ya las 8 de la noche Perdonen por eso Ok Bueno Vamos Mata a la escultura También tú Muere Muere He dicho ¿Por qué aprieto estar? No lo sé ¿Quién sabe? Pam 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 Ok Vamos Pam Con eso Que tuve que Instalar Camstasia Otra vez Porque me dijeron No Que tu prueba Ha expirado Y pues Expirado Perdón Malicia Y pues Lo tuve que Hacer otro What Ok Lo tuve que hacer otra vez Instalar Pero ahora sí Instale la versión Completa Y por eso también No he subido el video Como yo subo los videos Desde Camstasia Y los edito ahí también Solo es Grabar De una vez Después de grabar Los edito Y Malicia Y Lo subo Pero no sé Tal vez Tenga que hacer Últimamente Respaldos Respaldos ¿Por qué? Se preguntarán Nunca sabes Que encontrarás El doblar En la esquina De estos pasillos Usa la miraceta Para ver En la dirección Correcta siempre ¿Verdad? Que esa técnica Muy difícil No, no es Así es Ok Como ¿De qué les andaba Platicando? Ah, sí Que voy a hacer Como respaldos ¿No? ¡Oh! Dios mío Sí, porque Tal vez ya no voy a poder Grabar tanto Porque ya voy a entrar A la escuela Y pues Ya saben La escuela Te quita a tu mayor Tiempo Así que es mejor Que empiece a grabar Por adelantado Para Un rupio rojo Ok, vamos Esto debe de ser Preciso Les digo Porque si no Aquí se la pasarán Toda su Tarde Bueno Todo el día Tratando de pasar esto Y cada vez Se me acaban Las semillas Ya casi Ok Siete minutos Y ya casi Terminamos esto Ok Me está yendo Muy bien Vamos al Segundo Mini jefe Van a morir Una perra Una perra Una perra Ok, mueran He dicho Mueran Ok Ajá Si Me costó Un maldito Esfuerzo Conseguir Camstasia Full No saben Cómo me costó Que no Que debía de poner El cereal Que no sé qué Ay Cuesta venir Otra Es mejor Descargarlo Full Porque la Versión de prueba Creo que solo Te dan 30 días Y pues con el Full Lo utilizas Las veces que quieras Y cuando quieras Y cuanto quieras Más bien Maldiciones Voy a morir En este Mini jefe No Oh No Todo depende De él Dios mío No 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 Los veo allí Y ahorita Regreso Ok Estamos de vuelta Para que muera Este hijo de puta Ok Ya murió Y todo por Narruple Si Otra vez Me iban a matar No lo puedo creer Ok Ahí pegamos Acá Y de allí Pegamos Acá No es tan difícil Este pozo Pero bueno Ay Se me andan yendo Los botones Ya no me acuerdo Muy bien Cuál es Ok Vamos ¿Quién diría Que me acabé La cobernada Dongo En un video? No lo puedo creer Ok Abramos el cofre ¿Qué será? Zelda La princesa La princesa de Q Allí Una bomba Bolsa de bomba Y como pueden ver Ya tenemos Veinte bombas Y antes de que Me suceda algo Inexplicable Inexplicable No sé No sé Qué Tengo hoy También Agarra más Este switch Nos equipamos Las bombas Ok Y ahora Vamos Aquí Le damos aquí Este es un pozo Muy difícil A mí me tardó Mucho tiempo Descubrirlo Que le tenemos Que aventar Bueno Si no fuera Por el letrerito De allá De allá Que se parece Mucho Al de la casa De Espantos De los fantasmas De Mario 64 El que está En la fuente El aviso Se parece mucho Si no lo han visto Ahí está Ahora sí Llegaremos Me partí La madre Y creo que ahorita Voy a morir Muy estúpidamente Aquí Por esas Imbeciles Ok Vamos ¿Qué ando Haciendo? Les dije Ay vamos Vamos Mucho fail En este video Ok Ok Ahí está Ok Ese maldito viejo Lo odio Ahora sí Vamos otra vez Mi venganza Está cerca Vampiros Jajas Ex Exten Ay No sé Qué tengo hoy Ni puedo hablar No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Ay bueno Ay no hay nada ¿Qué me pasa? Hoy no sé Hoy no sé Hoy no sé Hoy no estás Me hablando bien No estoy grabando bien No sé Me estresé Porque me borró Camestras Ya se me hace Pero no pienso Repetir La maldita grabación Así que esto Va para el YouTube Ah ya Si bien recuerdo Hay una escultura Así que A por ella Vamos a pasar Por ella Ahora mismo Ok Ahí está Como pueden ver Bueno Estos viejos imbéciles Los Los pueden matar Así Y es una forma Más fácil Listo Se esperan Ahora sí Vamos Ah ya Casi Terminamos Listo Ay no sé Por qué Vuelven a salir Maldito Los quiero matar Y ahorita va a venir El otro Mi sangre es dulce Les gusta Vamos Pero aquí va a haber Algo muy interesante Un hada ¿Qué? Ven para mí Ven aquí Maldita Ven Listo Ay ok Casi terminó Esto Y en un video No lo puedo creer Jejeje Es muy random Ok Empujamos esto Que ya Ya no tengo Noces Ay Dios mío ¿Qué pasa conmigo? Malditos Los tendré Que matar A la antigua Y ahí viene Ay por qué Ya Link Concéntrate No importa No importa No importa Malditos Ok Vamos Y yo creo que Abrete Sesamo O Adivinela Con tres años Ok Hasta aquí le dejamos Este video Así que Comenten Suscribanse Califiquen el video Y que habrá Tras de ahí Como